Yo soy rielera, tengo a mi Juan Suya es mi vida, yo soy su querer Cuando me dice que ya se va el tren Adiós mi rielera, ya se va tu Juan Ah ya, espérense No me ande hablando así que me da risa, eh No, como yo le dije al otro Catrín que vino el otro día Porque andan viniendo Yo no sé ahora que les dio por venir a ver Pero ya están viendo y viendo Le digo no, le digo Yo sí sé perfectamente Pues nomás porque me ve mujer o tortillera Piensa que no voy a saber, yo sí sé Le digo no, le digo Si el verdadero problema de México Venga, venga, pero que le diga El verdadero problema de México es... Y allí se acabarían todos los problemas Yo por eso fue lo que le dije a mi comadre ¡Vámonos comadre! ¡Vámonos pa' la bola! Pero bueno, si quieren saber en qué acaba esta historia Vénganse a ver claridad Sábado, 9 de la noche Allí no acabaré Zoom Allí está toda la información Ahí está toda la información Ándales, vente Yo soy rielera Vengo Música 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 Gracias por ver el video.